Córdoba cero, Málaga cero. La reedición del partido de junta meses en abril, no fue el mismo resultado, mejor fútbol del Córdoba, bastante mejor que el de Elche el lunes pasado, pero no le ha dado para ganar. Sí, David, el Córdoba ha hecho casi todo para ganar, pero le falta el gol. Lo que estamos hablando, que nos ha quitado uno de los malaguistas, ha celebrado ese empate, y es para acelerarlo. Sí, y El Córdoba, bueno, es lo que ha puesto las vacaciones desde el principio. Al consejero, como siempre, muy bien, uno de los grandes forceros también en segunda, y bueno, el Córdoba tiene que seguir intentándolo. Hoy en día, algunas cosas diarias me han llamado la atención, porque con tanta presencia estando en los centros, pues que no haya jugado golf ni nada, ¿no? Hoy se le va a jugar a un lado de junta, que le queda mucha gente para enterarse de los mecanismos y tal, y bueno, a ver, el Córdoba, a ver, poco más se le puede pedir. Bueno, yo creo que lo ha hecho todo para ganar, pero claro, es que el tema aquí, el gol vale dinero de ahí, y más en segunda. Vamos a ver, vamos a ir por parte que te me ha adelantado. El Córdoba, a mí me ha gustado, eso de entrada, más, más, bueno, era difícil ser algo real, pero aún así ha jugado bien, es el nivel que se tiene que exigir, al menos en el alcance, porque la segunda es diferente, bueno, solo tenemos que ver que Huesca, líder, pero Burgos, uno. O sea, es que esta es la segunda división, pero a lo que voy, a mí me ha gustado el Córdoba, quizás así me ha gustado, porque como celebra el empate de la prisión del marco, es que es como si fuese una victoria. A mí me ha gustado aún más, en la segunda parte que en la primera, ha habido muchísimas más entradas por banda, Carracero ha estado colosal hoy, le ha faltado precisar más los centros. Teo Zidane ha tenido, su padre ha podido verlo para los nueve minutos que ha salido, pero lo más inexplicable de todo de hoy, lo que creo que nos ha dado, por lo menos los dos coincidimos, y a mucha gente a mí, es que se vaya a casa y que el cambio sea Genaro. Es decir, Eo Zidane por Alex Sala, normal, está cansado, Xavi Sintes también, por Isma, demasiado ha aguantado el granadino después de la lesión, pero que entre Genaro y Nútero, que cuando tu arma para ganar el partido es centro por las dos bandas, es inexplicable. Es un poco extraño, porque luego estaba teniendo esta llegada, y se intuía que al final podía hacer un arribo final y tener un tío que va a abrir la cabeza, que puede marcar, que es un número de áreas, pareciéndolo ya. Yo creo que Año también ha intentado meter ahí una especie, no de tribo, pero que es el tío final, hasta de media punta, y ha estado cerca de marcar, como tú dices, pero claro, también ha dicho, bueno, va a intentar no perder lo que tenemos, y después si puede, conseguir ya. Yo creo que es lo que ha intentado Año, pero a mí sinceramente me ha llamado la atención y se ha puesto por Ju, porque encima Ju ha entrado en la izquierda para las asenteras de Jacobo, también no sé si lo hemos comentado. Joel viene de media punta, Jacobo en la izquierda también, esa pariente táctica que no era por el Estado, o ya ha dicho, es decir, que está probando muchas cosas a Año, más de las que esperábamos. Que no son malas, pero del inglés, lo que hay que decir primero es que cuando ha jugado en banda, en la izquierda, no en la derecha, que supuestamente viene para darle competencia a Caracero. Pero claro, como Caracero estaba tan bien, veo también que no haya entrado por la derecha, entonces por la izquierda, ha tenido una primera acción buena, que no ha llegado, se le ha ido a la línea de fondo, pero a partir de ahí ha turullado. Y como delantero, que ha sido la apuesta final de Iván Año, para que en lugar del ruso, nada de nada, pero el delantero no ha hecho nada. Es que ha habido jugada ahí, tendría que estar ahí, y ha llegado, ha estado como presidiendo la pelota, pero bueno, a ver, tampoco creo que haya que aclarar mucho las cintas con él, ¿no? No, 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 simplemente la valoración que le hemos visto, que yo creo que es más jugado de banda que delantero, eso lo tengo claro. Sí, en todo eso, pues bueno, es verdad que luego el equipo ha pagado un poquito de fuerza al final, también está empujando mucho todo el partido, le da falta un poquito de ser un final, aunque es verdad que ha tenido ese adicto Sinan. Y bueno, a ver, yo creo que está claro que en casa, pues son dos empates lo que tiene, en los partidos de casa tiene que ser, pero bueno, después de un periodo tan malo como el de Eche, compitiendo si el Córdoba estará cerca de poder ganar partidos. Evidentemente, como con la imagen de Eche, no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una rehabilitación a medias del Córdoba, y ahora, pues bueno, hay que seguir trabajando y buscando sobre todo ese gol, esas vías hacia el gol, con lo que quieran al mismo el equipo, que es que es la realidad. Otro aspecto positivo del partido, que hay que valorarlo, es que, aparte de la portería cero, es que ha llegado a esa portería cero con los dos laterales que hicieron aguas contra el Eche, es decir, él apuesta por darle la confianza a sus jugadores, a Calderón, sobre todo a Carlos Albarrán, hoy tampoco ha jugado a Carlos Isaac, por cierto, y entonces dice, uff, han sido los que te han llevado a la derrota en el Eche, pero tú tienes fe ciega en ellos, no le pegas banquillazo, y le han respondido los dos, porque no ha habido ninguna ganada de espalda del Málaga, por eso tampoco ha tirado la puerta al Málaga, prácticamente, y bueno, eso también es valorable positivamente, que los dos han evolucionado, sobre todo Calderón. Yo dije muy claro que el problema de el Eche era defensivo, hoy se ha superado esos problemas defensivos, y ahora falta la otra parte, la ofensiva que tú reclamabas en el Eche, que también era, pero era para mí más importante lo defensivo que lo ofensivo. Es claro que también la peña Marvel, lo más que se consolide... Bueno, la peña está claro que es el mejor defensa que tiene todo. Claro, que se consolide ahí, partida un poco la seguridad, para que la otra vez esté vinculada más segura. De otra forma, los partidos de casa son una cosa, los partidos de fuera son otra, y habrá que verlo, ¿no? Claro que en casa también era normal que los dos siguieron. Ahora hay que ver... Y bueno, ahora hay que ver, otro partido en casa, pues a ver si el equipo encuentra vías nuevas también para que se ha llegado. Cuando llegue el próximo partido fuera de casa, otra vez el lunes, sí, otra vez el lunes, la liga lo quiere decir para el Córdoba, pues hay que ver cómo esa fortaleza que hoy hemos visto claramente que han dado Adri Lapeña e Isma Ruiz, que también hablábamos de él, hace falta Isma, si esa consistencia también la dan fuera. Yo intuyo que sí, porque son los dos jugadores, sostén del equipo. Claro, y aparte que Isma es su primer partido, Isma tiene que ir a más, evidentemente, y yo creo que ahí el Córdoba va a fortificarse, pero claro, desde ahí es un buen punto de partida para el tema del gol, pero claro, yo creo que hoy todos los aficionados dirán, no tenemos gol, y nos preocupan. No me preocupa a mí hoy en el partido de eso, fíjate. Pero yo creo que jugando así no es nomás que se acerque y que gane más partidas, como no va a ganar ninguno es jugando como él, así que, de momento, satisfecho a medio. Aquí os dejamos con ese puntito que por lo menos hace que el Córdoba no sea colista hasta esta jornada, eso ya lo podemos asegurar, ocurre lo que ocurre el domingo y el lunes, y bueno, hablaremos a lo largo de la semana, porque igual hay sorpresitas y hay algún fichaje que llegue del paro. O llega esta semana o ya difícilmente llegará, aunque bueno, nunca se sabe, la noticia llega en octubre porque encuentran a alguien por ahí, pero lo normal es que si llegase, todo lo que expusieron Monterrubio y Bonito es esta semana cuando llegara, entonces lo analizaríamos el próximo jueves. Hasta entonces, a saborear este empate, que algunos serán agrios, para otros dulces, pero lo importante...